Cero quemas, cero licencias para chaqueos. Un proyecto de ley para endurecer penas contra las personas que provoquen incendios. Medidas drásticas ante el desastre medioambiental que vive el país. Una pausa ecológica, un respiro para Bolivia. Buenas noches, es verdad que el gobierno ha decretado pausa ambiental ecológica, pero todavía la población se está movilizando y vamos a escuchar qué es lo que dicen. Estamos con nuestro compañero Walter Osio, porque me imagino que también la población ha escuchado qué es lo que significa este decreto, cuánto se está pidiendo de penas, tal vez habría que endurecer más. A ver, Walter, te dejo con la población. Por lo menos a lo que hemos escuchado y hemos podido detener de repercusiones, Miriam, no sería suficiente esta denominada pausa ambiental. Tercer día de manifestaciones, se podrían decir sociales, denominadas por autoconvocados. En esta oportunidad han tomado la principal vía de la Ciudad de La Paz, llámese Avenida 16 de Julio, pasando por viceministerios, ministerios, e incluso pasando por vicepresidencia y estando flanqueando lo que es la Plaza Murillo. Como ustedes pueden apreciar, hay contingente policial, hay estas murallas que justamente metálicas que han puesto, pero se han dado modos justamente para llegar hasta puertas de la Asamblea Legislativa Fluminacional. Están pasando también por la vicepresidencia del Estado. Es una marcha de varias cuadras. Entonces, los manifestantes están hablando incluso de que han traído esta ceniza, que representa lo que se está quemando justamente en los bosques. Ustedes pueden ver, es ceniza que ellos habrían traído para la representación de lo que está aconteciendo. A ver, vamos a hablar con algunos de ellos. Perdón, en este caso, ustedes tienen ceniza que representa lo que está pasando. Así es, bueno, no representa. Estas son cenizas de un voluntario, nuestro amigo bombero, que está en terapia intensiva en este momento y nos han mandado lo que queda de nuestros bosques. Todo se ha reducido a cenizas. Y estamos hartos de que el gobierno no haga nada al respecto, de que sean unas secocidas. Esto es lo que queda de nuestros bosques. Perdón, han decretado pausa ambiental. ¿Esto sería suficiente? ¿Ustedes consideran que es suficiente? No, realmente no. No, el día que va a ser suficiente va a ser cuando se haga la abrogación del paquete de las leyes incendiarias. Dejen de hacer daño a la madre tierra. Dejen de herir a los inocentes que son los animales. Según hemos podido destacar también, Miriam, en este caso, las marchas van a continuar a lo largo de los próximos días, porque hasta que obtengan justamente el cometido de esa abrogación de las denominadas leyes. Claro, y hay personas que todavía están pensando, ¿será suficiente de 6 a 12, 13 años de cárcel? Es evidente que para quienes piensan que aquí estamos hablando de que hay personas secocidas, muchas de ellas no están en la cárcel. ¿Qué sanción se les debería dar? Porque evidentemente la sanción económica para ellos es un chiste. Entonces, ¿cuántos años de cárcel se les debería dar? ¿Es suficiente esta condena? Lo que se está sugiriendo. Los sitios que estamos ahí, usted está viendo, son activistas en la Ciudad de La Paz. Hoy se están movilizando también en otros departamentos del país. Personas que están pidiendo la abrogación de las leyes incendiarias. ¿Qué cantidad de personas estará ahí, Walter? Y, Miriam, cuando hemos podido encontrar a la marcha como tal, eran básicamente cuatro cuadras que estaban en el Ministerio de Educación y llegaban hasta el Ministerio de Gobierno y todavía había gente que estaba llegando a la concentración. En este momento, como te digo, hay una porción de gente acá en la Asamblea Legislativa. Hay otra parte de la marcha que está justamente en vicepresidencia e incluso muy cerca de donde es el canal, vale decir, en la calle Socavalla, esquina Potosí. También hay algunas personas que están intentando ingresar a Plaza Murillo, pero hay despliegue policial de la UTOC. Gracias, Walter. La población está pidiendo una sanción drástica para ecocidas y biocidas. Sí, porque se está matando vida, vida de los animales y también se está matando la flora en nuestro país con estos incendios que han sido provocados. Y justamente vamos a hablar acerca de estas determinaciones del gobierno que ha enviado un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para endurecer las sanciones en contra de las personas que provoquen estos incendios forestales. Además, han declarado pausa ambiental indefinida en todo el país. Que mediante incendio creara un peligro común para los bienes o las personas será sancionado con privación de libertad de cinco a ocho años. Hemos tomado una decisión muy dura. Si ustedes revisan la ley y el decreto suprema, es muy duro. Y esperemos también que la sociedad en su conjunto pueda respaldar estas medidas que estamos tomando. La persona que promueve un incendio que afecte bosques, tierras, forestales, reservas, áreas protegidas, tierras fiscales, humedales o pastizales, incurrirá en una privación de libertad de seis a doce años. El domingo el gobierno declara al país en emergencia nacional esto en caldad ambiental. Hoy miércoles se envía un proyecto de ley a la Asamblea para endurecer las penas a todas las personas que vayan a iniciar fuegos e incendios forestales. Concurrirá en pena privativa de libertad de cinco a siete años la persona que con el objeto de quemar sus campos de labranza o pastoreo culposamente provoque un incendio sobre los bienes señalados en el parágrafo uno del presente artículo. Desde hace tres meses hasta la fecha ya son más de cuatro millones de hectáreas que se están consumiendo en el fuego, en la Amazonía y Trópico Boliviano. El gobierno asegura que con las medidas que está anunciando son acciones que está tomando para poder controlar, mitigar estos incendios forestales y medidas que se están haciendo no desde hace tres días, sino ya desde hace tiempo atrás. El Ministerio de Salud, por instrucción del presidente, los servicios departamentales y algunos municipios han desplegado una serie de brigadas. Las mismas que en un momento no solamente se han tenido que encargar de solo y única y específicamente la atención médica, sino que también en muchos casos se han tenido que mover para colaborar en el apagado de estos incendios. Y queremos decirle que el presidente y el vicepresidente del Estado van a encabazar los trabajos que se van a realizar para luchar contra los incendios desde mañana jueves. El presidente hace anunciado la implementación de cajas guardián para la extinción de los incendios forestales. Este problema va a demandar la atención exclusiva por parte del presidente de nuestro vicepresidente del gabinete y queremos anunciar que nos vamos a trasladar el gabinete en pleno con nuestro propio vicepresidente también a la ciudad de Santa Cruz a encabezar los trabajos que tenemos que hacer para encarar y derrotar al fuego y al incendio. Asimismo, anunciar que vamos a probar en nuestro país una nueva tecnología para combatir los incendios, una tecnología que hemos visto que algunos de nuestros países vecinos lo están aplicando, que consisten en cajas, cajas guardián para la extinción de incendios forestales. Cada caja de estas puede cargar hasta mil litros de agua. Está llegando el día de mañana 150 cajas que vamos a poner en operación desde mañana desde Santa Cruz. Justamente sobre el punto, desde mañana, vendría a ser viernes, se va a trabajar del gabinete en pleno desde el departamento de Santa Cruz para poder atender esta emergencia ambiental que se está viviendo. Y es por eso que el gabinete en pleno va a tomar acciones en el lugar porque tenemos que estar cerca, vamos a estar trabajando en este relevo, en el movimiento de medicamentos, de insumos, de alimentos, viendo el tema de vivienda y todo el gabinete tiene diferentes tipos de actividad en el lugar. Y eso es una instrucción de nuestro presidente Lucho Arce que nosotros vamos a cumplir y por esas razones que el día de mañana nosotros ya nos estamos trasladando en todo el equipo completo al departamento de Santa Cruz. Decisión del gobierno, del presidente Lucho Arce de suspender las actividades que se tenían previsto por el aniversario de Cuchabamba en lo que se refiere a la entrega de obras. Ustedes saben que con el aniversario hay muchas obras por entregar y es un tema de gestión también. Pausa ambiental, es decir, que nada más se puede hacer a partir del día de hoy. Entonces es una medida dura, pero lo hemos tomado con la seriedad correspondiente y con la serenidad también de que la población nos va a apoyar en estas medidas. Y en el Beni también persisten los trabajos para apagar los incendios. Quiero contarles de que hoy las brigadas del Centro de Operaciones de Emergencia se han desplazado hasta la comunidad de San Martín de Porres para ayudar a sofocar las llamas en aquel sector. No tenemos descanso, porque ese es nuestro trabajo, nuestra obligación, por eso estamos en todos lados y de acá terminamos ese trabajo y vamos a salir a las pampas que hay entre Huacaraje y Baure para también ya entrar ahí a poder apagar porque está ardiendo eso hace rato y también queremos entrar a lo que es San Borjita, a la soga, todo lo que va sobre el río Blanco a la horquilla. Las pampas se han quemado, se han quemado más de 1.569.168 hectáreas y un 60% de pampas, 65% y un 40-35% de montes, ¿no? Que lo que tratamos de evitar es que entre a los montes y a las áreas reservadas. En las provincias nosotros estamos metiéndole duro, son las órdenes que tenemos, el señor gobernador está muy preocupado por la muerte también de tantos animalitos y por la destrucción de nuestro medio ambiente, ¿no? Por eso es que estamos saliendo y bueno, no vamos a descansar hasta parar, ¿no? Y esta jornada se han registrado buenas noticias para Pando, que también está sufriendo por los incendios forestales, uno de los departamentos más afectados por estos incendios. El comandante departamental de policía, coronel Hernán Romero, informó que junto al talento humano policial de bomberos, se trasladaron al barrio bajo virtudes, donde se realizaron labores de extinción para sofocar el incendio forestal, realizando una línea de ataque para combatir el fuego hasta su total extinción. También se pronunció el gobernador de ese departamento, quien se comprometió a reforzar el apoyo para equipamientos y condiciones laborales. Es la información que llega desde Pando. En el departamento de La Paz también estamos preocupados porque están ardiendo los yungas. En diferentes lugares, y le vamos a contar, tenemos, por ejemplo, problemas en Irupana, donde se está haciendo todo lo posible para apagar el fuego. Hay otros incendios, más en otras regiones, los comunarios del lugar han manifestado que las quemas continúan desde el pasado domingo. Y también los vecinos, los comunarios, los capecinos se han quedado sin servicio eléctrico y comunarios están pidiendo ayuda para sofocar el fuego que aún continúa en estos lugares. Hablamos acerca de las estadísticas. En realidad, los números que tenemos de focos de incendio. Se han registrado 31 mil focos de incendio en todo el país. Solamente 30 mil registrados en Santa Cruz. Tenemos alrededor de 31 mil 655 focos de calor distribuidos en todo el país. En Santa Cruz, más de 30 mil. En Beni, estamos con más de mil. En Norte de La Paz, 141 focos de calor. En Cochabamba, se está registrando 14 focos de calor y en Pando, 7 focos de calor. Y en el sector del occidente hay la probabilidad hasta este fin de semana de lluvias dispersas en horas de la noche y también en el oriente. El fin de semana habría la probabilidad de que se registren algunas lluvias dispersas tanto en Santa Cruz, Benipa. Tenemos un aviso de alerta de prioridad naranja por ascenso de temperaturas máximas las cuales pueden llegar entre 36 a 41 grados, centígrados, y este es afectando al Chaco de Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz, el departamento de Santa Cruz, Benipando, Norte de La Paz, específicamente la provincia y está vigente desde el día 13. Permítame mostrarle por favor este cuadro para que usted vea más o menos cuál es el indicador de la calidad de aire en los diferentes departamentos de nuestro país. Estamos viendo que Pando sigue llevando la peor parte con 402 en el ICA, en este indicador extremadamente peligroso el aire que respiran allá. Me sorprende mucho el dato de Beni porque dice que están en 107 y 107 ya sería, estarían ingresando dentro de lo malo, pero todavía se podría decir que pueden respirar algo, algo por lo menos. En cambio, vea usted Santa Cruz, 343, Potosí está con 204, en La Paz hemos estado así estos días hasta el mediodía aproximadamente con 204. Ahora dicen que están en 178, pero por favor no nos confiemos porque como siguen los incendios amanecemos con un indicador terrible, Cochabamba 160, Sucre 178, Tarija 132, realmente estamos respirando aire muy contaminado en toda Bolivia. Y el Ministerio Público del Departamento de La Paz ha enviado más de dos toneladas de ayuda para las personas que están ayudando a combatir las llamas en el departamento. Como Ministerio Público y propiamente la Fiscalía Departamental de La Paz conjuntamente todos sus fiscales han tomado una decisión de poder aportar y en particular en esta ocasión al departamento del Beni que está sufriendo una situación muy crítica debido a estos incendios forestales. Lo que hemos hecho hemos recaudado en dos días aproximadamente 350 litros de aceite, más de 5.000 litros de agua, hemos recaudado azúcar, fideo, bebidas energizantes para también quienes están al frente mitigando estos incendios, barbijos para la ciudadanía para que pueda cubrirse de esa humareda que es dañina la salud. Esta contribución ha sido porque todos los fiscales de más de 190 fiscales que tenemos han contribuido y esperemos que sea en beneficio de esa población que actualmente está siendo afectada y está sufriendo las consecuencias de la popularidad. Y el defensor del pueblo apareció hoy para indicar que ha denunciado la falta de previsión y presentó una acción popular en contra de los actores estatales. La presentación señala que ninguno de los niveles estatales ha obrado conforme manda la norma y que si hubieran cumplido sus deberes en lo que respecta a prevenir el escenario actual no sería así de desfavorable. Calizay ha presentado ante la justicia una acción popular contra autoridades de los tres niveles del estado para que adopten medidas ante el desastre ambiental producido por los incendios. Información de último momento nos trasladamos hasta Sucre con nuestro compañero Roberto Carlos que se encuentra en puertas del Tribunal Constitucional porque hay una vigilia en su noveno día del pacto de unidad. Roberto contigo. Sí, efectivamente nosotros continuamos en el Tribunal Constitucional Plurinacional acá en la ciudad de Sucre estamos mostrándole imágenes de la vigilia que ha sido convocada por el pacto de unidad y que cumple justamente esta jornada nueve días en este lugar a la espera de la respuesta justamente el pronunciamiento por parte de esta instancia judicial sobre los recursos que fueron presentados esto para bueno, con el fin de que el Tribunal Supremo Electoral pueda reconocer a Grover García como el presidente del movimiento al socialismo estamos con Rosemary Bravo ella es dirigente de las Bartolinas del departamento de Chiquisaca cuéntenos si es novena jornada de esta vigilia así es ya estamos nueve días en pie de lucha firmes siempre están ya llegando más delegaciones de diferentes departamentos a sumarse bueno, departamentos de Chiquisaca estamos firmes están los distritos Bartolinas también en nuestras bases estamos a la espera de la respuesta que nos tiene que dar el Tribunal Constitucional muy bien tenemos entendido que ya han sido recibidos una audiencia por los magistrados ¿eso es correcto? bueno, sí han entrado nuestras cabezas del pacto de unidad pero todavía no hay ninguna respuesta hasta el momento por lo tanto nosotros seguimos firmes en pie de lucha se van a ir sumando más departamentos más provincias entonces estamos a la espera de respuestas positivas perfecto muchísimas gracias esta es la información que tenemos en estos momentos desde la ciudad de Sucre desde el Tribunal Constitucional en esta vigilia que se ha convocado por el pacto de unidad y que le vuelvo a repetir hoy cumple nueve días muy bien entonces estamos apreciando esta movilización por parte de sectores sociales pacto de unidad específicamente quienes están pidiendo que se reconozca la directiva encabezada por Grover García gracias contigo más adelante y póngate siempre que mañana se conocería la respuesta que va a dar el Tribunal Supremo Electoral a las preguntas del referéndum que volvió a mandar el presidente este pasado lunes nueve de septiembre el presidente del estado el lunes nueve de septiembre remitió devolvió las preguntas yo creo que el referéndum de manera personal no va en lugar de ir a apagar incendios en Santa Cruz en muchos departamentos de nuestro país está escribiendo otras cartitas al órgano electoral y como reaccionaron los asambleístas tras conocer que el presidente Luis Arce volvió a enviar las preguntas del referéndum al Tribunal Supremo Electoral este último órgano del estado tiene tres días para responder si las preguntas son o no pertinentes en cuanto a las consultas referido sobre todo a la subvención de los hidrocarburos ya esto es un abuso es una no sé si es una broma o un insulto al pueblo boliviano seguir insistiendo con cosas inconstitucionales en nuestro país el gobierno lo que pretende hacer es distraer al pueblo boliviano por la incapacidad que tiene para apagar incendios para resolver los grandes problemas económicos en nuestro país ha aplazado así que el gobierno en lugar de seguir escribiendo cartitas al órgano electoral debería de una vez por todas sentarse en la mesa irse al campo apagar el incendio y resolver los problemas económicos que tiene nuestro país preguntas y el referéndum el 6 de agosto nacieron muertas lamentablemente el gobierno solamente ha querido politizar este tema ha querido desvirtuar además el sentido de la elección judicial y creo que le ha caído mal a la opinión pública y a la población en general tal es que el propio órgano electoral le ha rechazado la posibilidad de meter preguntas y ahora insisten pero esto es para conflictuar ya la situación ¿Qué confianza va a tener el pueblo boliviano en un gobierno que ni siquiera sabe formular preguntas? eso es lo que se tiene que preguntar la gente no hay ninguna confianza en las características de las preguntas anteriores entonces la desconfianza es clara y obvia de qué tipo de preguntas van a realizar en esta segunda tanda en esta segunda oportunidad es como si le estuvieran pidiendo permiso por favor a un profesor de que les deje volver a hacer la tarea es válido digamos que cualquier tipo de toma de decisiones sea consultable al pueblo boliviano pero como vuelvo a decir yo lo único que no estoy de acuerdo es de que se hagan digamos gastos adicionales del estado no de eso no estoy de acuerdo y si se va a hacer con lo que es el tema de las elecciones judiciales estoy de acuerdo totalmente en la jueves 12 estaríamos remitiendo otra vez ese informe de evaluación al promotor que en este caso viene a ser el presidente del estado según lo que dispone la constitución política del estado las elecciones judiciales son de carácter exclusivo es decir que no puede desarrollarse junto a otro proceso electoral como el referéndum planteado por el presidente de los bolivianos ¿cuáles fueron las preguntas reformuladas que ha enviado el presidente al tribunal supremo electoral estas son las últimas vea usted ¿está usted de acuerdo con levantar gradualmente es decir poco a poco la subvención de la gasolina especial es una de las preguntas siguiente ¿está usted de acuerdo con levantar gradualmente es decir poco a poco la subvención al 10 segunda pregunta vamos con la tercera usted está de acuerdo en que el artículo 168 de la constitución política del estado que dispone la reelección por una sola vez de manera continua del presidente y vicepresidente del estado sea continúa por favor sea ampliado para incorporar la reelección por una sola vez de manera discontinua lo cual implicaría iniciar el procedimiento de reforma parcial de la constitución previsto en el texto constitucional vigente esta sería la última pregunta bueno y vamos con el panorama internacional tenemos que informarle acerca de la muerte de Alberto Fujimori el expresidente del Perú Alberto Fujimori falleció a los 86 años y podemos ver el pronunciamiento de diferentes personas en este caso de su hija Keiko Fujimori quien se ha manifestado a través de sus redes sociales despidiendo a la ex autoridad después de una larga batalla contra el cáncer nuestro padre Alberto Fujimori acaba de partir al encuentro del señor pedimos a quienes lo apreciaron nos acompañen con una oración en el eterno descanso de su alma es lo que escribió Keiko Fujimori en la red social X un mensaje que firmó junto a su hermano Hiro Sashi y Kenshi estas son las imágenes de Alberto Fujimori y por supuesto no se han dejado esperar también las repercusiones a nivel internacional hoy México ha hecho noticia después de que el Senado diera luz verde a la elección popular de jueces estamos hablando de una reforma lanzada por el presidente Andrés Manuel Obrador el Senado de México dio luz verde para la elección popular de jueces tras una jornada tensa con protestas de funcionarios y estudiantes quienes incluso ingresaron por la fuerza al recinto la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel Obrador fue aprobada con 86 votos a favor y 41 en contra generando un fuerte debate sobre su impacto en la independencia judicial se emitieron un total de 127 votos de los cuales fueron 86 votos a favor 41 votos en contra y cero abstenciones por lo que se reúne la mayoría calificada necesaria López Obrador con una popularidad del 70% defiende la medida como un esfuerzo por democratizar el sistema judicial y combatir la corrupción sin embargo sus críticos incluidos Estados Unidos y organizaciones como la ONU advierten que esto podría poner a los jueces en riesgo de ser manipulados por cárteles de narcotráfico la reforma también ha generado preocupación por su impacto en el tratado comercial T-MEC ya que algunos temen que afecte la estabilidad legal en México con Claudia Sheibon lista para asumir la presidencia en octubre la polémica sobre la elección popular de los jueces promete seguir siendo un tema central News Anemán activistas contra los incendios se movilizan en este momento en el centro de la ciudad de La Paz están intentando ingresar hasta la plaza Murillo a propósito se han acelerado todos los accesos vamos a ver a ver la situación por ejemplo en la calle Bolívar con nuestro compañero Walter Ocio exactamente Indaburo y Bolívar en este punto que nos encontramos y está pasando la cabeza de la marcha que está ya oficialmente flanqueando o en todos los puntos cardinales alrededor de la plaza Murillo hay que señalar también que ya en algún momento están pidiendo el ingreso a plaza Murillo e incluso están tomando algunas represalias en contra de la policía boliviana que está resguardando esta situación podemos apreciar en el piso si es posible de cierta manera que han echado botellas incluso huevos que han podido ingresar al interior que han impactado incluso contra los oficiales que están resguardando cumpliendo su labor en este caso están recorriendo todas las calles alrededor con una cuadra de perímetros si vale el término de plaza Murillo de kilómetro cero al interior de kilómetro cero sin embargo también hay que mencionar que no hay ningún tipo de vehículo solamente están las personas que están cumpliendo la vigilia de la central obrera boliviana y ramas afines claro y que es con otra temática la de obligar a los asambleístas a que aprueben los créditos internacionales vámonos al otro extremo a la calle y a Nacocha con nuestro compañero Rudy Espinosa para ver cómo están allá los activistas contra los incendios Rudy efectivamente miren entre la calle Potosí y la calle Comercio estamos y pueden observar hay trancaderas la marcha que se está realizando en este momento que quiere ingresar a kilómetro cero está provocando este tipo de trancaderas con las personas que se están dirigiendo hacia la periférica hacia la Villa Pavón no pueden ingresar y tienen que esperar a que se puedan mover un poco los que están protestando vamos a ver si podemos hablar un poquito con ellos ¿cómo está? estamos en una marcha tal vez no tenemos paso para ahí está el chofer nos dice que no tienen paso para poder ingresar es la situación que tenemos en la calle y a Nacocha los vehículos que llegan desde el Prado Paseño no tienen ingreso hacia lo que viene siendo la periférica y toda la calle y a Nacocha la calle Socavalla está completamente resguardada por los policías no hay paso a kilómetro cero muy bien confirmando Potosí la Nacocha pasando la Potosí para ser más claro como usted está viendo se complica realmente porque bueno los activistas están tratando de ingresar hasta la Plaza Murillo para expresar su indignación su rabia el dolor que tienen por la cantidad de animales muertos y la flora afectada en estos incendios que una vez más nos están dejando con el alma en el suelo realmente por el dolor que estamos realmente sintiendo y además la afectación incluso en nuestra salud uno de los incendios más complejos que se está tratando de sofocar en Santa Cruz es el que se ha registrado en la reserva forestal La Chonta que prácticamente ha consumido todo incluso las plantaciones de maíz En este momento nos encontramos en la reserva forestal Río Blanco Negro vean ustedes como el fuego está consumiendo todo este sembradío de maíz el productor prácticamente lo está perdiendo todo ¿Qué más vamos a hacer con este fuego mi amigo? Estamos aquí esperando que pase tenemos otro montoncito de la cosecha allá al fondo y a ver ojalá que no se queme nos hemos limpiado un poco pero estamos esperando el fuego a ver qué pasa ¿Cuánto ha invertido en esto? 10 mil dólares prestado del banco todavía hace unos 3 meses que estamos los dos nomás cosechando con mi hermano y los dos estamos aquí trabajando Realmente hay una impotencia grande porque hicieron todo lo posible para poder salvar su sembradío incluso han logrado cosechar algo 4 bolsas nada más una inversión bastante grande ahora se quedan con solo esto ¿Cuánto tiempo le ha empleado esto? Cada 3 meses 3 meses ya 3, 4 y de ahí ya empieza la cosecha pues depende del tiempo también cuando el tiempo de agua ya no se puede ni andar también solo que en tiempo tiempo seco hay que andar y cosechar entre camiones mortos se puede transportar La verdad es que el viento no ayuda en nada en cuestión de segundos el fuego se vuelve a reactivar e incluso al llegar distancias considerables poniendo en peligro a los bomberos que trabajan en esta zona volcó el viento justamente ese es el peligro en estas situaciones una que ha aumentado la velocidad empezamos trabajando con una velocidad de 10 kilómetros por hora actualmente estamos entre los 50 y 60 cambiando relativamente direcciones eso es lo que hace el peligro y ese miércoles han llegado los medicamentos forman parte del apoyo por parte del Ministerio de Salud para la población afectada por la humanidad medicamentos principalmente consisten en analgésicos antiinflamatorios antibióticos y principalmente colirios para poder dar responder a las principales patologías que se están presentando durante los incendios es necesario para los bomberos y para los comunarios también que están siendo afectados por el humo Sí, justamente estamos fortaleciendo las brigadas médicas los equipos de respuesta rápida ayer en una reunión en el COE han pedido fortalecer y bueno estamos aumentando nuestras brigadas médicas cinco brigadas más médicas que van a estar en los puntos más álgidos para poder responder por ejemplo en lo que confiere a los guarayos tenemos 315 atenciones de las 315 atenciones de acuerdo al perfil de seguimiento epidemiológico tenemos más casos de conjuntivitis principalmente seguidos de lo que son resfrios comunes lumbalgia y faringitis aguda y como usted menciona también hay algunos casos de diarreas y gastroenteritis ¿no? entonces seguramente queremos justamente tener una información general y completa ahora de salud para poder fortalecer también el tema de saneamiento ambiental y este desastre ambiental está tocando el corazón de las personas porque causa impotencia indignación dolor por estas imágenes que se registran vamos rápidamente por favor hasta Plaza Murillo se registran enfrentamientos a esta hora estamos contigo Walter Osio y si ya se hizo uso de agentes químicos en este momento justamente la marcha como señalábamos bordeando por la indaburo ha logrado bajar por la parte trasera y llegar a la puerta de la asamblea legislativa profesional hemos corrido a la par de los policías que han llegado para resguardar este ingreso como ustedes pueden apreciar que en este momento se puede apreciar así con los escudos y han dispersado a las personas que estaban tratando de ingresar hasta esta parte estamos acá justamente y les podemos atestiguar que se ha hecho ya uso de agentes químicos solamente para dispersar incluso algunos golpes entre los activistas y los agentes policiales ya fueron desplazados de la puerta pero están en esta parte donde se podría decir lo más cerca del objetivo de llegar hasta algún lugar del poder legislativo en este sentido más o menos estamos hablando por favor Walter tenemos entendido que este grupo de activistas se ha dividido está tratando de ingresar por diferentes puntos a Plaza Murillo exactamente como les decía en los despachos precedentes básicamente ya están en todas las esquinas alrededor de Plaza Murillo con una cuadra de distancia si vale el término podemos apreciar que están a la altura de la vicepresidencia en la comercia y demás y en este momento nuevamente se viven momentos de tensión incluso hemos podido apreciar aquí la presencia del asambleísta Miguel Roca que está justamente en la parte de la marcha por el medio ambiente por su futuro y miren todos son jóvenes jóvenes que vinieron nadie nadie les pagó nadie los llamó y miren la policía quiere reprimir a los jóvenes y protege a los de la COP la policía por órdenes del ministerio de gobierno quiere reprimir a los jóvenes y está protegiendo a los de la COP en este sentido como ustedes pueden apreciar entonces ya se habría sobrepasado esa barrera metálica que estaba en la parte de la asamblea legislativa plurinacional en el nuevo edificio que estaba separando a los activistas ahora esta marcha que ingresó por la parte de la indaburo ha aparecido por la parte de atrás flanqueando ya lo que es el muro perimetral de la asamblea legislativa plurinacional los policías están corriendo porque recién se acaban de dar cuenta de esta situación y ya están en la reja principal de ingreso al edificio nuevo de la asamblea legislativa lograron ingresar como vemos en imágenes el resguardo policial no fue suficiente aunque todavía hay un contingente que se encuentra en este ingreso llegaron los activistas con muchos carteles con la bandera nuestra tricolor boliviana exigiendo al gobierno que por favor se abrogue las leyes no se quiere más incendios no solamente y en este momento justamente estamos viendo gasificación a más de este enfrentamiento que se habría registrado también previamente una cuadra más arriba y seguramente Walter también se refuerza el resguardo policial bueno ya se complica un poco hablar como entenderás se ha hecho uso ya indiscriminado de el gas lacrimógeno y de esta manera han podido dispersar un tanto a los manifestantes hay algunos que incluso han podido derribar la barra están utilizando agentes químicos entonces para dispersar estamos en la calle comercio esquina Colón en específico usted puede apreciar donde nuevamente se han puesto estas barras metálicas para evitar el ingreso de las personas y de los activistas quienes prácticamente han realizado un perímetro alrededor de Plaza Murillo de kilómetro cero tratando de ingresar hasta la plaza para poder mostrar su demanda al gobierno para que se escuche esa voz de pedido para que los incendios forestales evidentemente no sigan avanzando nuevamente el control policial se retoma a esta hora como ustedes pueden apreciar han dispersado ya a los activistas hay presencia del comandante de la policía quien también está en este lugar en el resguardo y en las cuatro esquinas e ingresos a Plaza Murillo te escuchamos Walter el comandante está en este momento dando las instrucciones justamente para solamente dispersar de alguna manera no hacer el uso indiscriminado de los agentes químicos y también ha llamado a los protestantes a un diálogo exactamente bueno está dando las órdenes para que se tome acciones por parte de la policía para evitar que los activistas puedan ingresar a Plaza Murillo con su demanda claro hoy el gobierno a ver para recordar ha declarado ha decretado en todo caso esta pausa ambiental ecológica y a la vez está pidiendo que la asamblea se haga cargo de aumentar la pena de cárcel para quienes se dediquen a incendiar estos incendios que hoy nos están doliendo nos están doliendo profundamente por la cantidad de daño que se está haciendo en los lugares especialmente en la chiquitania ¿no es cierto? donde la mayor parte de daño que se está produciendo lo cierto es que a ver la policía si ya ha retomado el control como tú has dicho no les ha quedado otra a los policías que utilizar gases lacrimógenos pero también se entiende la indignación de la población de NIS la población que está pidiendo la abrogación de una vez por todas de las leyes incendiarias que son varias ya desde desde el 2019 que se viene pidiendo pero con fervor que estas leyes sean abrogadas para que dejemos de hacer tanto daño a nuestra naturaleza es el pedido de los jóvenes decíamos escuchábamos también a uno de los asambleístas Miguel Roca quien estaba en esta movilización quienes están exigiendo por favor que se abroguen estas leyes se requieren respuestas para estos incendios forestales para poder sofocar porque se han consumido muchas hectáreas de terreno de fauna de flora de diversidad que tenemos en nuestra amada Bolivia ahí está los uniformados con su equipo Antimotines exacto Walter a ver si es que logras si es que puedes hablar sé que el gas todavía te debe estar afectando pero si podemos acercarnos al comandante departamental de la policía para poder hablar con él para escuchar cuáles son las órdenes que él ha dado en este sentido nos ha negado la palabra intentamos nuevamente y para una recomendación coronel en este sentido no me permiten perfecto nos están pidiendo que no podamos hablar bien lo que si los los protestantes se han vuelto a congregar y en este sentido coronel Vidal dos palabritas una recomendación no están en plena labor operativa justamente los de la entidad de policial no vamos a brindar declaraciones nos señalan ellos muy bien no te preocupes Walter lo siento que tú también tienes que ponerte en este caso se usan balines balines por si acaso siguen gasificando estamos viendo uso de gas si agentes químicos que se están utilizando para dispersar a las personas y que evidentemente podemos apreciar que hizo que retrocedieran prácticamente media cuadra en uno de los puntos este en específico se está prendiendo a una activista una persona ya ha sido aprendida por lo menos en este punto y le hemos mostrado también pantalla compartida porque estamos mostrándole los diferentes ingresos a Plaza Murillo para ver cuál es el panorama que se registra justamente a esta hora después de la movilización que se ha registrado esta noche en el centro paseo a ver en algunos hace algunos instantes hemos visto incluso Walter cómo estaban hasta lanzando cosas objetos hacia los policías a ver ahí está ese es uno de los activistas que ha sido aprendido está sí ha recibido está lastimado ha recibido empacos de balines Walter ¿estás con él? ¿puedes verlo? en este sentido sí estamos viendo cómo lo están trasladando bueno una persona que se había sacado la polera y que ha sido en este momento aprendido presidiendo la la marcha y hemos visto en la espalda tiene la espalda herida y evidentemente nosotros ¿qué le mencionas en otro sentido? no sé me está deteniendo por nada ¿dónde lo están trasladando? sí 10 impactos pero no me pero estoy 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 bueno aprenden a una persona en esta movilización de activistas podemos apreciar que tiene heridas en la espalda él ya se había quitado previamente su polera vamos a conversar también con el resto de los activistas quienes también estarían acompañando esta movilización quizá ellos tengan más datos Walter exactamente y aquí está de la legión anticuerda animal que justamente ya está aprendido no nos permiten hablar con él es una de las personas aprendidas él mencionaba que ha recibido impacto de balines vamos a ver hacia dónde se le estaría bueno Walter tú lo has identificado es el representante de la legión anticrueldad animal no es cierto que ha estado siempre en campañas en operativos cuando se habla justamente de maltrato hacia perros por ejemplo por supuesto hemos acompañado en varias situaciones con Juan Yacomán quien es el líder de la legión anticrueldad animal que has identificado y ha sido justamente apuntado en el momento del uso de balines como ustedes han podido apreciar en su cuerpo y en este momento estamos retrocediendo la camioneta son camionetas y muchos de los vehículos que son parte de los grupos antimotines a ver vamos si sale del perímetro de la plaza Murillo que sería bastante complicado porque está acercado justamente por estos activistas así que presumimos que podría estar yendo a la unidad de táctica de operaciones policiales muy bien es el punto donde se ha registrado tensión y hay una persona prendida se ha utilizado gases lacrimógenos para dispersar esta movilización pero ahora en pantalla compartida le mostramos otro punto con nuestro compañero Rudy Espinosa para que también nos comente cuál es el panorama a esta hora Rudy contigo y si Denise la marcha se mueve de la calle Comercio a donde nos mencionaban que van a ir a la asamblea legislativa plurinacional este mitín que estaba en realidad muy bien vemos las imágenes de este traslado así que van a poder tratar de ayudarlos a todos los que están bueno tenemos inconvenientes enseguida retomamos la señal para mostrarles qué es lo que se desarrolla Miriam en esta pantalla compartida estamos viendo imágenes de la plaza Murillo ya dentro de la plaza Murillo donde hay todavía algunas carpas pero bueno en este momento la noticia la están generando los activistas que están alrededor de kilómetro cero tratando de ingresar para expresar también su molestia su protesta su indignación el dolor que tienen justamente por lo que está aconteciendo con los incendios forestales cientos de personas ahí están los carteles quienes piden la abrogación de las leyes incendiarias es lo que dice uno de los carteles llegaron con banderas con cánticos sin embargo el resguardo policial también continúa en estos puntos para evitar que estas personas ingresen ha sido una movilización prácticamente de un poco más de una hora y media que se ha registrado vamos a nosotros mencionar que es la movilización de los activistas las carpas que se veían dentro de plaza Murillo son es de la vigilia que ha instalado la central obrera boliviana con el pacto de unidad para exigir que la asamblea de una vez por todas pueda aprobar los créditos eficaces lo que está pasando fuera de la plaza Murillo tiene que ver con la indignación por los incendios forestales tiene que ver con la molestia de la gente porque de una vez se están pidiendo y lo vienen pidiéndose cada año que se abroguen las leyes incendiarias y en esta oportunidad hemos visto que el daño ha sido tremendo lo estamos sintiendo prácticamente en toda Bolivia y puede usted imaginarse el daño en los lugares donde se está quemando donde están muriendo animales hay jóvenes hasta podría decir que niños hay personas muy jóvenes quienes están liderando esta movilización que han llegado con sus pancartas hacia esos puntos quieren ingresar a Plaza Murillo han estado le hemos mostrado en la calle Comercio en la Indaburo en la Colón y el activista que ha sido aprendido ha sido trasladado hasta las instalaciones de la UTOP que está un poco más arriba de ahí de Plaza Murillo de Cancillería el representante de de la legión antigruldad de animales está ahí en la UTOP justo tú lo has dicho media cuadra arriba de la Plaza Murillo sobre la calle Junín bueno estaremos siguiendo de cerca qué es lo que ocurre a esta hora como decíamos con esta movilización de activistas ha habido ya un momento de tensión amagas de enfrentamientos una persona prendida que le hemos mostrado y que también estaba herida en la espalda con impacto de balinas es hostilidad 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 a ver vamos a dejar un momento lo que está pasando en inmediaciones de la Plaza Murillo aquí en la ciudad de La Paz para hablarles de cómo este desastre medioambiental realmente es una tragedia lo que estamos viviendo ha tocado el corazón de mucha gente de la población y desde diferentes puntos del país se están organizando para enviar ayuda ahora tenemos la oportunidad de trabajar con los jóvenes solidarizándonos con los desastres que están sucediendo en la Amazonía de nuestro país sabemos muy bien que es el pulmón del mundo pues es hora de accionar es hora de tomar acciones para poder solidarizarnos la labor que se ha empezado el día de ayer ha sido muy buena imagínense los resultados nos han empezado a llegar colirios las farmacias junto con los bomberos vamos a manejar todo este detalle y también se está viendo ya la logística para proceder a mandar todos estos víveres hacia la Chiquitania Prontamente va a llegar una donación que realiza el gobierno de Chile en términos de equipamiento y en términos de raciones de alimentos para brigadistas para tratar de ir en ayuda de este gran trabajo que realizan y se están realizando los diferentes brigadistas con la mejor disposición de colaborar para sofocar los incendios forestales que están existiendo aquí en Santa Cruz estamos llegando de Cochabamba los ánimos siempre van a estar altos con la finalidad por ayudar al departamento de Santa Cruz mucha tristeza mucha preocupación realmente es algo bien terrible lo que está sucediendo en este tiempo instamos pedimos de todo corazón a la población potosina vamos a pedir a todos que nos puedan colaborar tal vez con agua medicamentos más que todo ahora se están necesitando medicamentos pomadas para las quemaduras para los animalitos y también pedimos a nuestros concejales que también como son parte del municipio pedimos por favor que ellos también se toquen el corazón y puedan ser parte de esta campaña les invitamos que vengan y colaboren para llegar a estos lugares esta noche se está desplazando 10 voluntarios de Oruro hacia la ciudad de Cochabamba donde vamos a poder coordinar juntamente con 15 de allá y 15 de La Paz para hacer un equipo conjunto y ingresar a Santa Cruz para hacer trabajos de combate de incendio forestal todos los que nos puedan ayudar económicamente o con subsidios vendas gasas pomadas antiquemaduras bienvenidos estamos nosotros a la espera de sus donaciones vamos a recolectar todas estas donaciones hasta el domingo 15 de septiembre y pedimos a la población de que por favor se adhiera a esta importante iniciativa puesto de que es muy importante el apoyo que nos pueden brindar necesitamos principalmente agua energizantes pomadas para las quemaduras pomadas para excitaciones en los ojos sueros hidratantes y también el equipamiento que es vital para el trabajo de bombeos y hay mucha solidaridad pero hay que recalcar y realmente mostrar también esta información Miriam porque sabemos que hay muchos jóvenes muchas personas de diferentes departamentos que dicen quiero ayudar tengo esa pasión por colaborar y de hecho se ven se ven llamados para poder ir a estos incendios pero tienes que tener una capacitación me imagino física y también emocional y sobre todo las condiciones para llegar a estos puntos no es fácil señores por eso es que tenemos un respeto absoluto para voluntarios para bomberos profesionales porque estar ahí en medio del fuego aspirando esa humareda tóxica porque si es tóxica señores que a la corta o la larga va a impactar lamentablemente en tus pulmones hay que tener una decisión muy firme y muy férrea de servicio a la comunidad así es que le vamos a contar en la siguiente nota que se necesita para ser bombero ¿Quisieran ser ustedes bomberos voluntarios para ir a los incendios? Sí, la verdad que sí sí me gustaría ir a apoyar al menos sí, les comento que lo pensé pero no he visto las maneras de poderme inscribir como bombera voluntaria sí, nos encantaría sí, quisiera ser voluntaria pero no me animaría a hacerlo porque la verdad es que no tengo experiencia ante los incendios que sufre Bolivia varios jóvenes queremos ser bomberos pero ¿sabían ustedes qué tan complicado y qué cosas son las que necesitamos para pertenecer a este cuerpo? Este es el equipo básico de un bombero forestal primero es necesario contar con un equipo de protección personal que es el casco que es el chaquetón las botas los guantes la herramienta forestal y puede ser también lo que es la mochila de agua No podemos avanzar a un lugar donde hay fuego vivo especialmente en un área abierta que es un bosque una reserva solamente con un conocimiento de cómo apagar un incendio tal vez con un extintor Antes de ir a ciertos lugares donde hay incendios forestales venir a bomberos ya sea de la policía bomberos voluntarios o hasta las mismas setas que tienen brigadas forestales para recibir una capacitación previa los bomberos en la capacitación que tienen van a realizar el análisis del riesgo del lugar para establecer un puesto comando y el puesto comando de limitar las acciones para la extinción de los incendios forestales La gente no puede entrar al fuego así porque sí ahorita se está viviendo una situación muy crítica en estos lugares tienen que normalmente tendría que tener un curso de bomberos forestales un CBF Cualquier ayuda cualquier aporte para cualquier grupo de bomberos voluntarios es fundamental en este momento Si vamos a ir a apoyar como ciudadanía digamos a un punto donde hay un incendio forestal tomar contacto con la autoridad competente sea bombero sea viceministro de defensa civil o sea bombero voluntario Esas son las recomendaciones de los bomberos no podemos ir sin tener preparación previa pero también tenemos otras alternativas para poder ayudar en este caso donaciones y un poco de víveres Vamos a mostrarle el tweet que acaba de presentar el presidente del estado Luis Arce hablando sobre los incendios Él acaba de escribir nuestra lucha contra los incendios no tiene tregua informamos al pueblo boliviano que desde la República Bolivariana de Venezuela llegarán este jueves al país 61 bomberos y expertos en incendios forestales además desde Uruguay confirmaron el envío de un helicóptero y bolsas de agua para fortalecer por aire el combate contra el fuego a nombre del pueblo boliviano agradecemos estos importantes gestos de solidaridad de países amigos adicionalmente en las próximas horas llegan desde Perú 150 contenedores aéreos Guardian System 14 efectivos bolivianos fueron capacitados en su uso cada una de las cajas puede lanzar mil litros de agua desde el aire sobre las áreas incendiadas asimismo enviamos camiones cisternas de 15 mil litros tanques de agua con capacidad de 5 mil 3 mil 500 y mil 200 litros además de pastillas potabilizadoras a los puntos de incendio para dotar de agua potable a las familias afectadas principalmente en los departamentos de Santa Cruz Beni y Pando ese es el tweet que escribió y que también se está está circulando en las redes sociales en diferentes plataformas digitales sobre las acciones que está asumiendo el gobierno para poder combatir y mitigar estos incendios a ver queremos indicarle que hoy un hombre acusado de feminicidio y prófugo de la justicia por dos años apareció hoy en la zona y sabe para qué esta vez para sustraer a su pequeño hijo estamos en busca de esta persona a la cual estoy enfocando que es el señor Vidalio Mamani Díaz ¿por qué lo están buscando? esta persona es perseguido por la justicia por un delito de feminicidio en la cual me permito enfocar lo que es el mandamiento de aprehensión en contra de esta persona que está en busca desde hace dos años aproximadamente ¿qué sucedió? ¿a quién víctimo? a su ex cónyuge que ha sido víctima de feminicidio la señora Raquel Aguilar en el municipio de La Junta ¿hoy lo vuelven a ver? ¿qué sucedió? hoy al promediar de las doce y treinta se dirige a la a la unidad educativa de Quinuni habiendo contratado un taxi Ipsum del sindicato transasunción donde el conductor es el señor Braulio donde se dirigen en compañía de su actual pareja la cual se desconoce su identidad se van al colegio se dirigen y lo sustraen al menor de ocho años ¿el menor es su hijo? es su hijo a la cual lo tiene el acogimiento circunstancial dispuesto por la juez de asunta que es la doctora Betty Mamani quien le da este acogimiento circunstancial a favor del abuelo paterno y la abuela materna o sea que el señor Vidalio todavía continúa desaparecido y se lo llevó a su hijo con mi nieto más los dos los pueblos están preocupados buscándolo también en el monte junto con policías exacto están tras el rastreo y la búsqueda dentro del monte de esta persona el señor Vidalio lo que necesitamos es un mayor apoyo y pedimos al ministro de gobierno y a toda la policía boliviana para que se pueda hacer el rastreo en este monte toda vez de que no hay muchos efectivos policiales en la asunta y en otro caso el ministerio público ya ha emitido una sentencia en contra de la madre que ha abandonado a su bebé en la plaza Villarruel el pasado domingo la mujer va a recibir atención psicológica y también apoyo de Leslie últimamente el día de hoy se ha llevado la audiencia de aplicación de medidas cautelares personales llevada a cabo por el juzgado de instrucción penal número 11 de la ciudad de la paz en la que la autoridad jurisdiccional justamente ha dispuesto la aplicación de medidas cautelares y conforme a la petición que ha gestado el ministerio público se le ha impuesto la medida de presentarse ante el sistema biométrico de la Fiscalía Departamental de la Paz es decir la presentación periódica se ha dispuesto también que la imputada reciba terapia psicológica a través de los servicios integrales municipales es decir de Slim La Paz también se ha dispuesto los arraigos correspondientes y en relación a la víctima que es el bebé con 5 días de nacido se ha dispuesto que este permanezca bajo la guarda provisional de la hermana volvemos hasta el centro paseño estamos con nuestro compañero Rudy Espinosa porque continúan los activistas tratando de avanzar de ingresar hasta Plaza Murilo pero estamos en otro punto donde exactamente Rudy exactamente mira estamos en la calle Indapuro los policías están disparando balines a los manifestantes en este momento a nuestro camarógrafo acaban de darle un disparo de este balín están lanzando también lacrimógenos a los diferentes protestantes vamos a alejarnos un poco porque parece que no nos ven que estamos con los distintivos de prensa y acaban de disparar como les menciono de este lado tenemos que los protestantes están alejando de los efectivos policiales porque están disparando como les decía están desfavoridos hay niños corriendo de este lado que están realizando la protesta contra los incendios que está pasando en toda Bolivia de este lado también tenemos que mencionar que algunos protestantes no sabemos si son los mismos están arrojando objetos a la policía es también por eso la reacción de los efectivos policiales es lo que tenemos en la calle Indapuro es estar retrocediendo hacia la calle Yanacocha por estos enfrentamientos que tenemos a una cuadra justamente de la plaza Murillo a ver me has dicho que hay niños en medio de esta marcha exactamente hay niños mascotas que están en la marcha y han tenido que escaparse por los gases lacrimógenos que son fuertes en este caso para ellos están detrás de nosotros y ya se fueron en este caso pero cuando estábamos llegando a la calle Junín en todo caso las personas ya estaban corriendo por estos chicos amagues de enfrentamientos bueno todavía las cosas están complicadas pero vamos a seguir reportando en unos instantes de esta situación gracias Rudy expresiones es auspiciado por nuestro amor se renueva con la calidad de siempre paseña la cerveza que elijo yo y todos los bolivianos ¿cómo están? buenas noches comenzamos esta emisión ¿sabe qué? es muy necesario conocer la identidad que tiene la danza de la morenada pero así también este cambio que ha sufrido si bien recordamos datos históricos se decía el traje del moreno pero vamos a conocer cómo va cambiando de traje de moreno a disfraz adelante el traje de moreno se usaba una sola vez para luego revenderlo en la cual se mostraba el estatus social de los danzantes trajes trajes o ropas exclusivas que se hacían para los danzantes entonces se compraban si no se alquilaban en ese sentido pues estos trajes estaban hechos a la medida y se usaban por única vez el terno como el terno que es a la medida muchas de estas ropas originadas están en el Perú pero tienen su origen obviamente en los bordados de Taraco ¿qué era nuestro traje de moreno a Perú? ¿cómo hacemos? ¿por qué vemos todo el trabajo de los bolivianos ahí? las ropas se hacían de manera exclusiva se tenía por tradición usar una sola vez entonces se lo vendía y se los vendía entonces siguiendo esa tradición ha llegado pues hasta donde ha podido llegar que sería Tacna falta de materiales ya no se van a comprar y vender sino se van a alquilar porque ya no había esos materiales y van a crear nuevas formas estéticas ¿no? entonces ya no van a usar el hilo de seda sino van a usar mechilla, lana y más materiales de fantasía y ya empieza la etapa del disfraz la morenada se hace más accesible ya no es tan elitista ya no es tan privado ya no se inscribe solamente a la a la provincia en Gávidi aún se mantiene ¿no? esa tradición de alquilar la ropa y bueno la morenada se ha extendido ¿no? es decir ya ha sido más accesible a todos pues que todo el mundo baila solamente en Bolivia en el exterior también a medida que pasaron los años estas costumbres se fueron perdiendo donde el traje del moreno que tenía un valor de cinco mil dólares pasa a ser un disfraz con un costo mínimo trajes propios usted se imagina invertir en varios trajes bueno tenía que ser exclusividad cinco mil dólares un traje de moreno y estrenaban en cada festividad hoy por hoy lo podemos encontrar en el tema de alquilar refletar alrededor de ochenta cien bolivianos un cambio rotundo pero es más accesible porque nosotros somos muy emocionantes con el ritmo de la morenada más adelante les estaremos comentando más de nuestra cultura expresiones fue auspiciado por nuestro amor se renueva con la calidad de siempre paseña la cerveza que elijo yo y todos los bolivianos boliviexpresiones es auspiciado por nuestro amor se renueva con la calidad de siempre paseña la cerveza que elijo yo y todos los bolivianos comentábamos sobre estos artistas internacionales que llegan a las festividades patronales sin embargo queremos ver la posición de las bandas los grupos nacionales artistas bolivianos ellos se consideran como desvalorizados al no tener tal vez ese monto de inversión que tienen los artistas internacionales queremos ver la posición y queremos compartir si en realidad se vive este esta realidad en este contexto del folclore adelante nuestras bandas cobran 20 mil dólares pero cobran tres días y cobran de 60 a 70 80 hasta 120 personas entonces hay un gran desequilibrio en el tema de valorización del artista boliviano tiene otra esencia otro carisma otra raíz otra matiz como se diría es por eso que en vez que los grupos salgan allá las bandas son las que más salen al lado de Perú imagínese el mercado era antes limitado de las bandas era Puno, Juliaca y más ahora se llega a Cusco como si nada se llega a matrimonios en Lima y entonces imagínese las bandas tienen que no tienen no están conectados con parlantes todo eso toda la fuerza es de uno del cuerpo ¿cuánto invierte el pasante a diferencia de los grupos internacionales? como le mencionaba es una mínima parte porque el artista músico de banda a una comparación que me decía de Bronco 50 mil dólares nosotros no cobramos ni siquiera la mitad en el tema de presentaciones y eso viendo que nosotros vamos con una cantidad de componentes alta las horas de trabajo son más altas porque solo el tema de la diana por decir una festividad se sale a las 6 de la mañana y mínimo estamos hasta las 2 4 de la tarde cumpliendo 8 horas de trabajo de presentación y cobrando entre 350 300 bolivianos hasta 400 por persona por persona por música entonces esa es la diferencia y eso que estamos hablando de bandas de morenada porque estamos hablando a ese nivel de prestes les reitero es el desbalance en el tema del presupuesto de las bandas es mínimo y nosotros que damos alegría le damos esa esencia le hacemos disfrutar en el palco le damos esa alegría en las mañanas con la diana y estamos ahí dándole un tono muy distinto a lo que vive todos los días porque ese grupo lo puedes escuchar con un cassette pero una banda en vivo es una banda en vivo una banda en vivo es una banda en vivo es otro diferente al momento al sentirte por las venas esa es la banda y hay que apoyar a los artistas bolivianos porque merecen todo nuestro apoyo porque nos acompañan en ese trayecto ellos a pie sin nada de parlantes todos ellos hacen el trabajo y nos hacen bailar bueno mañana estaremos conociendo más de lo que trae toda nuestra cultura y ven aquí en expresiones chau chau expresiones fue auspiciado por nuestro amor se renueva con la calidad de siempre paseña la cerveza que elijo yo y todos los bolivianos le mostramos imágenes también de incendios de magnitud que se registran en Cochabamba específicamente en el municipio de Pocoma en el cono sur de Cochabamba el municipio de Pocona se ve afectado por estos incendios el fuego ha iniciado en la tarde el pasado martes y a causa de los vientos el fuego se extendió también hasta los cerros así como usted lo está viendo en imágenes defensa civil y la gobernación sobrevolaron la zona para evaluar los daños y planificar las tareas de mitigación se tiene previsto que un helicóptero sobrevuele el lugar para soltar agua desde el aire y mitigar las llamas último reporte para esta edición central con Rudy Espinosa en la calle Bolívar precisamente mira continúa la protesta en la calle Bolívar y Gaby como pueden observar es un gran tumulto de personas que continúan con esta protesta nos informan que mañana van a seguir con las marchas correspondientes en reproche y rechazo a las leyes incendiarios y por todo lo que está sucediendo en el país las cuatro esquinas para el ingreso kilómetro cero no tienen acceso porque existe resguardo policial pues bien gracias por avisarnos con relación a esta información pero por favor que vengan a esta marcha sin niños no involucren a los niños y eso tampoco a las mascotas exacto como hemos visto en las imágenes porque han habido ya personas aprendidas han habido amagues de enfrentamiento por favor evitemos llevar a estas personas vulnerables para evitar tragedias y accidentes con estas imágenes gracias Rudy por la información que nos das ponemos punto final a esta entrega informativa pero enseguida seguiremos informando en Aquemio nos vemos en unos instantes gracias por ver el video Gracias por ver el video.